Vamos a hacer un tema de Frank Perkins Se llama Stars fell on Alabama Todo fonética lo mío, ¿eh? Suena con un acento neoyorquino ¿No es cierto? Stars fell on Alabama Con el acento de Alabama Sí, de negro chorrao, ¿viste? Esa es la de última La mecedora, ¿eh? Sí, la mecedora Es un bellísimo melódico Que nos va a interpretar Javier Lanzar Lo va a cantar Javier Lanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!